Hola a todos en tutorial de hoy os voy a explicar cómo instalar unas puertas en una nevera que va remetida en un mueble o sea una nevera encastrable primero he fijado la parte de arriba de la nevera que es la fijación que luego hace tope para que la nevera no entre más para dentro luego también el lado izquierdo donde no van las puertas se monta un soporte que este es de metal con dos tornillos de métrica otro se monta en el medio y otro el lado derecho donde van las puertas también esto también va con métrica por lo cual una vez que fijamos estos soportes lo que haremos es marcarnos un poquito donde va cada puerta en el eje la puerta del congelador y la puerta de la nevera trazamos donde van las puertas se saca la nevera fijamos las puertas con bisagras normales de cocina rectas y luego metemos otra vez la nevera y la vamos a ir fijando pues voy a fijar el soporte central que me queda como veáis ya tenemos el soporte de arriba el arriba izquierdo donde van las puertas los dos centrales y abajo abajo la nevera ya viene con unos soporte como de patas donde se va a atornillar la parte de abajo también para que no entre para adentro hola ya tengo montada las puertas de la nevera y ahora voy a introducir la nevera adentro del casco como veáis la puerta baja la puse al nivel con los frentes de la cocina con los frentes bajos y la alta pues lo que quedó hasta arriba hasta el techo de lo que aguanta la nevera pues ahora voy a meter la nevera para adentro antes antes de meter la nevera también tiene como un perfil de goma que se le pega en este lateral donde no van las puertas para que cierre las holguras con el casco con el casco pues lo que voy haciendo es ya meter la nevera no un poco justa tiene que entrar y va hasta un tope como le he dicho que tiene aquí un tope y aquí otro pues nada ya tengo metido la nevera adentro y como veáis los anclajes estos laterales donde no viene la puerta tiene como un tope que te va diciendo cuánto hay que meter la nevera para adentro en este caso son 42 milímetros aquí otro topecito en el medio para la entrada entre la nevera solo 42 minutos y aquí otro topecito que te dice 42 ahora lo que tenemos que hacer es fijar fijar arriba con unos tornillos el tope del techo fijar en el lateral fijar en el centro y fijar abajo una vez que fijamos esto ya acoplamos lo que es la las puertas lo que son las puertas de madera al a las puertas de la nevera ya os voy diciendo también cómo anclar las puertas con la nevera pues ahora al tener la nevera adentro fijada y las puertas de madera también reguladas la altura y de ancho por lo que hacemos el paso siguiente es fijar los anclajes de la puerta del canto de puerta estos hay cuatro unidades van dos por cada puerta esto se ancla aquí donde ya tienen como dos marquitas pequeñitas para poder atornillar se le está yo le voy a meter una broca de dos milímetros de grosor como les he dicho se mete una broca de dos milímetros y los tornillos que lo está marcando el fabricante para ellos pues voy a montar los cuatro en el canto de la puerta sin apretarlo del todo lo apretamos y luego ya si hace falta pues se regula de entrada para que la para que haga la nevera un buen cielo pues según el primero lo voy a marcar todos y lo voy a atornillar todos como ya veis tenemos en la puerta del congelador también puesto los anclajes y en la puerta de la nevera ahora una vez que tengamos los anclajes ya atornillamos lo que son las reglas las reglas de las de las que se van a las puertas que son unas reglas de plástico con agujerito lo que hago es meterlo en el soporte que tengo ya en la puerta de la nevera y previamente me he trazado la altura donde está la puerta cerrada y miro desde la marca de la puerta cuando está cerrada hasta el primer eje en el primer eje tengo 13 y medio o sea 135 milímetros lo voy trazando en la puerta con una escuadra marco y lo voy atornillando la entrada de la regla también se mide desde el canto del casco hasta el primer agujero que tengo 30 milímetros lo he trazado aquí y he atornillado la primera regla ahora lo voy marcando los tornillos que queremos meter en mi caso voy a meter cuatro tornillos pues he marcado los cuatro tornillos igual hacemos con la segunda con la segunda regla de plástico que voy a medir desde el trazo de la altura de la puerta hasta el eje de la segunda regla que es 95 y medio pues lo voy a trazar en la puerta 95 con dos perdón 95 con dos también la entrada son 30 milímetros y voy a atornillado y voy a atornillar la segunda regla previamente le voy a meter un taladrito pequeño para que me entre en el tornillo y voy atornillando la segunda regla pues como ya le he dicho para trazar los otros agujeros con la escuadra voy marcando trazándolo y ya puedo atornillar los otros tres taladritos que le quiero meter por lo cual uno dos tres pues ya tengo las dos reglas de la puerta nevera atornilladas mira le voy a meter otro tornillo pues ahora para que me junte una con otra lo que tenemos que hacer pero lo voy acabando de atornillar las dos estas dos para no tocarlas luego el paso siguiente es quitar los soportes que tenemos en la puerta lo vamos a quitar y lo vamos a meter por las reglas pues mira como lo veais lo voy a quitar desde la puerta he quitado uno y voy a quitar el otro he quitado el otro pues ahora lo que voy a hacer es meterlo en la regla que tengo de madera y a la puerta nevera y lo voy a fijar los dos como veais ahora tengo quitado el soporte de la puerta y lo voy metiendo en la guía que esta atornillada en la madera junto las dos y la voy atornillando y ya una vez atornillando los dos es ajustar un poco y la puerta nevera estaría ya funcionando junto con la puerta de madera hago igual con el segundo soporte lo voy a meter en la guía y lo voy a atornillar en la puerta de la nevera como veis cuadra con los agujeros que tengo pues ya esta atornillado ahora la prueba mira prácticamente cierra perfecto como veis lo abro del todo lo cierro para que no haya ni un golpe ni nada de ruido lo que vamos a poner son unas lágrimas de goma la voy a poner en el casco para que cuando cierre la puerta no haga ruido pues ya estaría puerta nevera ya esta tenéis que notar que cierre herméticamente como una nevera y si notáis que cierre herméticamente y no se puede abrir fácil pues ya estaría listo miramos holgura por si tenemos que regular un poquito la entrada de los soportes tanto como aquí si la guía no corresponde que vaya muy suave como en este caso que va muy suave las dos puertas y ya estaría listo pues hago lo mismo con la puerta del congelador vamos a necesitar el canto congelador un poco que es mejor, ya lo aprecié también como veáis cierra bien, va anclada con la de la madera, la veis, hace la apertura y si notáis cierra muy bien, le voy a poner también unas lágrimas por si acaso para que no haga ruido y ya está listo, resumiendo todo el trabajo, lo que hay que hacer es meter la nevera en el hueco, comprobar que tenga holgura, comprobar todo, poner los anclajes del lado donde no va la puerta, luego marcar un poquito para saber dónde viene la división de las dos puertas, que en mi caso me he guiado con la línea baja de la cocina, he trazado y he sacado la nevera, una vez sacada la nevera, me he fijado las dos puertas de madera al casco, como normal y corriente, como se fijan unas puertas, a la grande le puse tres bisagras, a la pequeñita dos, una vez que he puesto las puertas, he metido la nevera en su sitio y la he empezado a fijar, con el soporte de arriba a 42 milímetros, con el soporte del medio a 42, otro soporte del medio en el lado de las puertas y en las dos partes de abajo, en las dos patas de abajo, le he fijado a 42 milímetros de entrada, luego ya he fijado los soportes en las puertas, con una broca finita se fijan los soportes en las puertas, luego una vez fijado los soportes en la puerta, lo que he hecho es medir de la puerta alta hasta el eje del soporte para poder fijar la guía de la puerta, igual de la puerta alta he medido la segunda guía de la puerta y yo lo he atornillado, luego para ir fijando y juntar las dos, quitamos el soporte que viene a la puerta, lo introducimos por la guía y lo fijamos otra vez, pues con el segundo igual, se quita el segundo soporte y se mete por la guía y se va y se va atornillando también, pues igual hemos hecho con los de la puerta de congelador y así ya tenemos lo que es nuestro nevera encastrable con sus puertas ya fijadas, si os gustó este tutorial y queréis otro sobre otro tema, me lo ponéis en el mensaje y yo puedo hacer otro tutorial con lo que queréis saber y también si os gustó darle un me gusta, like y suscribiros a mi canal para estar atentos de los nuevos tutoriales que voy a subir, gracias un saludo